¿Cómo están el día de hoy? Pues ya estoy bien, hoy soy China, China Time, vamos a cambiarle a look A ver qué tal me veo China Soy Are, wow Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estar amigos? Yo siento que me veo bien China, wey I am from Pakistan, ok Hassan, aguas chicas, aguas Aguas con esos Hola Fer, ¿te miras bien? Muchas gracias chico, acá ya tú sabes papi Siento que es lo mío chico, siento que es lo mío Te queda súper bien estar China Ayesha Adriana, my brother wife Ah, ok, ok, entonces sí, entonces sí es de confianza el muchacho Asalaam Aleikum, Aleikum Asalaam, que agua Buenas noches, buenas noches, buenas noches Madre mía Me hice un cambio de look Ah, perrys, perny nalgona Me hice un cambio de look, ¿qué tal se me ve? Ay Fer, tu pelo me da risa, ¿por qué? Se ve genial Oigan, déjenme les cuento que en Europa, wey Es que ya, déjenme enseñarles Europa, please Es que ahí vi a unas negritas Y wey, ellas no tienen pelo, se los juro No tienen pelo Dice Uy, no, ya se enteraron hasta del chisme los de Pakistán Referente al Nidi Siempre nos sacan una sonrisa Ah, Shukri, Shukri Inshallah, Inshallah Oh, era chico, de vera Entonces yo en el hostal, chico No, yo vi una cosa tremenda Yo vi, yo dije Bueno, esta chica que pasó, está padrísimo su cabello Y yo pensé que era su cabello, wey Entonces una de esas Entonces la mañana que nos levantamos a lavar el peluchín Pues que se levanta la morra No, hombre Esta chica, yo dije Qué bárbara, está pelona Pero si en la mañana yo O sea, en la noche yo la vi Con tremendo pelazo Y se levantó pelona, amigos Y ya cuando la vi que se bañó Cero pelo O sea, una negrita, cero pelo Y que agarra y que se pone la peluca Y yo dije, wey No mames Me he sido engañada todo este tiempo Todas las negritas traen pelucas Y yo dije, no Yo ahora que llegue a mi país Aunque no pueda ver Aunque me pique la chingada cabeza Yo voy a andar de peluca Wey, está chido ¿Por qué? Porque cambias de look Y no chingas tu pelo Miren, y están bonitos los chinos Dice, are you come Pakistan again O no? Yes I am return Pakistan En February, my friend En February Uy Miren La verdad es que Estas fueron Las adquirí en el Temu Qué risa Me imaginé Al coteño hablando Chicos Pájale, pájale Tenemos camaronjito Pájale, pájale Tenemos mojarrita Pájale, pájale, pájale Güero, 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 güero Güero, güero, güero Güero, 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 güero Güero, 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 güero Se acuerdan que mi cabello es chino Mi cabello es chino, güero No de este chino Pero es chino Y la verdad es que Se te hace muy seco Re seco Se hace feo Y miren Esta Yo me la voy a llevar a Colombia Chico Dice Hassan Good Yes Yes Mira, dosto Miren No mames Está chingón Esta madre Me lo siento Y siento como que Estoy agarrando el peluchín O sea Yo creo que acá Te lo tienes que acomodar Súper bien Pero bueno Me encanta O sea Es una locura Me gusta Amiga Una latina En Abu Dhabi Se va a conectar conmigo Porque queremos chismear Es que sí Miren Te puedes hacer Como una raya Ahora sí Voy a competir Con el hermano Ali Si, Ali A mí no me vengas A presumir Tus pinches chinos Eh, güey Porque yo También tengo Los míos Ah, ya Creo que ya veo Porque en serio Oigan Y tiene bastante cabello Yo la verdad Pensé Que las pelucas Las pelucas Las pelucas Iban a venir Ralitas Eh, ralitas A ver Un café Yo creo que yo También me voy a hacer Un café Tucu Tucu Chisme Chisme Fíjense que mi amiga Fue también a Egipto Y como que les Para que escuchen Su experiencia De ella Qué le pasó Qué le asombró Y está chido Compartir eso Y ella es Una de mis mejores Amigas online Bueno, ya no online Porque ya nos conocemos Ella me recibió En Abu Dhabi Eh, no En Dubai Su esposo Es una chulada Súper amable Su esposo Su esposo Habla súper bien El inglés Me ayudaron Con mis maletas Esa vez Me querían cobrar De más Y que yo empiezo A hablar En Urdu Porque los del aeropuerto Eran pakistanís Y me dijeron Erbara Erbara Asalabaleco Y que empiezo A aplicar La del Urdu Y amigos Me dieron descuento Amigos La Yerimoá También usa pelucas No es su pelo Y ya vieron Por tantas cosas Que te haces En los pinches pelos Terminas calva Y yo les voy a confesar Una cosa Yo también Una vez Me hice Alaseado Luego dije No, me voy a hacer chinos Me alaseado Me voy a pintar El pelo de azul De morado Y que creen O sea, güey Terminé calva Me rapé Azúcar Azúcar La negra Tiene tumbao Azúcar Azúcar Y no camina De lado Eh Eh Ah, perra Ya, amiga Ya te mandé Te mandé invitación Y a qué creen Ya me puse a editar Otro video Para Afganistán Ya se está conectando Mi amiga Eso es todo Y ese pelo Amiga Pues es mi look Es mi look ¿Qué pasó? Mi amiga Ya no se conectó ¿Qué pasó? Chico No, este look Me encantó Eh La verdad Y soporten Porque es mi cabello O sea Es mío Mío de mí Es natural Y tengo Un chingo Oye ¿Qué pasaría Si viajo así En el aeropuerto? ¡Qué locura, güey! Yo también Una vez en México Me dejaron pelona Güey Mi pelo Se paraba así Se los juro Horrible Y yo me rapé Hola chicos Soy de Pakistán ¿Alguien puede entablar Amistad conmigo? Ay amigos Ya salió la cola El burro Yo ya ni les digo nada Dice Pégatela bien No se les vaya No se te vaya a bordo Esa neguita Tiene su tumbao Y cuando la gente La va mirando Ella baila de lado La piel apretada O apretada O apretada La negra Tiene tumbao Azúcar Azúcar No camina de lado Que llega El primer hecho Para que no haya Ah pues la Celia Cruz También usaba pelucas Póntela bien Si Me falta la pinche Media La negra Tiene su Mujado Oye pero Para cambiar de look Está chingón Y creo que Tiene hasta flequitos No mamen Lo que hay que hacer Para tragar Me quedan los chinos Yo también así Traía mi peluchín La negra Tiene tumbao Y no camina Ya nada más Dejen que No wey Me la voy a llevar A Colombia Ahí está mamada Así voy a grabar Mis videos Y soporten No que no es tu pelo Es peluca Es mío Porque yo lo compré Ah sí Llévatela Para que te veas Como ellos A ver Que me ligo Wey A ver Que me ligo Un parcero Ya es tiempo De que Quiero un latino Que sea alegre Que le guste bailar Pero ya no quiero Mexicano No quiero De mi misma Carne No quiero De mi misma Carne Y de mis mismos Olores No quiero Mexicano Quiero de otro Lado Por su Caminado Tiene Zumba Me cago La Brenda El chiste es mejor Cambiar y mejorar Un colombiano Me caería Toda madre Lo voy a Ay le voy a Amiga Ya te mandé Invitación Ay ya está Lloviendo horrible Por eso No hubo Caminata Hoy Ahí está Amiga Órale Hasta el Lug Y todo No A ver La chica Yo ando Acá Acá Con los Chino Nombre Y yo Súper bien Las dos Obvio Oigan Un intro mix Para los que no sepan Ella es mi amiga Es ya que Es venezolana Le huele la coliflor A Venezuela Me huele la axila Amigos Es de Venezuela Chico Si te mete conmigo Te seca Así es Vive en Abu Dhabi Órale No Mi amiga Con toda la actitud La Cleopatra Dicen Bueno Para que la vayan a seguir Ella también tiene Un canal de YouTube Sus Instagram La verdad es que Somos amigas Ya cuantos años Amiga Y ahora si nos conocemos Como 4 4 años Más o menos Yo creo que ya Desde De la De la Época Del Del COVID Si En adelante Si Sobre que en el 2020 2020 Si 2020 Amiga Como por ahí Desde donde Casi de que yo empecé De que abrí Mi canal Si 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 Nos hemos Nos apoyamos Amigos Creo que son de las amigas Que tengo de mi grupo Que no nos tiramos mierda Y eso que somos viejas Porque aguas Con las mismas mujeres Cabrón Es que somos viejas Así como dices tú Pero Nos corre un poquito De sangre masculina Porque tú sabes Que con los hombres Uno puede tener 1500 Y con los hombres Uno nunca tiene problema Entonces Así Y por aquí Por aquí también Hay un poco Exacto Y La verdad Es que ya nos conocimos Van a poder ver Los videos En mi canal Y no creo que No sé si ya que subió También Creo que sí ¿No? Cuando nos vimos Ella me recibió En Dubai Sí, sí, sí Sí, sí Claro, claro Ahí tengo video Tuyo Y bueno Varios Como tres videos Hicimos colaboraciones También Y dice Saludos Y qué gusto Su amistad Perdure Bienvenida Porque amiga Te cuento Una cosa Me echaron Un montón Por apoyar A Venezuela Pero yo les Digo O sea Yo tengo amigos Venezolanos Y aquí hay una Y pues Y muchos Y muchos hijos Del maíz Porque sé que Mucha gente De Venezuela Este Son tus Tus seguidores Y eso se agradece Este De verdad que yo En esa época Tuve que perderme Unos cuantos días De las redes Me enfermé Porque pues No es No es fácil No es fácil Pero se agradece mucho Toda la gente Que nos dio el apoyo Y le dio difusión A la información Porque a veces Ya sea por salud Pero también Hay veces Nos vemos comprometidos Porque de repente Tú montas algo Aquí Pero si tú tienes Familia En tu país Entonces No te perjudican A ti Pero perjudican A tu familia Van Y tú sabes Cómo es todo A buen entendedor Pocas palabras Eso 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 amiga Eso Amén ¿Qué? Dice Que su amistad Sea eterna Amén No Ah sí Ya tenemos Un buen Dice Uno es libre De opinar Lo que uno cree Y apoyar Yo también Dije lo mismo Son mis redes sociales Y yo puedo hacer Y deshacer Lo que a mí me dé La gana Es así Es así Y la gente Güey Súper atacada Me decían ¿Te crees venezolana O qué? Y yo ahorita sí O sea ¿Por qué hay que ser Empáticos Güey? Sí 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 Literal Hay que O sea Como todos Hoy soy yo Mañana puede ser tú Y para todo en la vida No solamente Sino cuando uno está en la calle De una persona De repente Que no tiene que comer Y nosotros tenemos Un pan De más A veces Que nos sobra O a veces no nos sobra Pero es ser empáticos Lo que tú dices Entonces tú puedes agarrar Compartir ese pancito Que tú tenías Para ti De lo poco que tú tienes Y ayudar a los demás Porque tú Uno nunca sabe Ahora ya estamos aquí Mañana estamos aquí Entonces Pero es que ¿Sabes qué? Amiga A mí hasta los videos Que yo posté Todos son De hechos Por venezolanos De Fer Comparte Fer te mando este video ¿Viste la canción tan bonita Que me mandaron? O sea Güey Me la mandó una venezolana O sea Yo no tengo palabras Para decir Oigan Gracias Por confiar en mí Yo les dije Yo les brindo Lo que puedo O sea Hacer aunque sea sombra Desde aquí Pero compartir Que ocupen El espacio Que tengo Para difundir Oigan Gracias Te quiero dedicar Una canción A ver A ver ¿Qué canción? A ver A ver ¿Se escucha o no? Se cortó No ¿No se escucha? ¿No se escucha? Dice mi amiga Que no se escucha A ver Aguanta Aguanta A ver Y todos No sé si lo escuchan Esta canción Es dedicada A mi amiga A ver Ahora si lo entendí Con amor Mi amiga Presidente Maduro Nada del huevo Con el compito Mi amiga Con cariño Bueno vamos a chismear algo Que mi amiga Está de Cleopatra El día de hoy Y mi amiga Fue Porque me avisó Mucho antes Que fue a Egipto Amigos Y muchos vieron Nuestros videos En Egipto Pero yo quiero Que mi amiga Comparta Porque me imagino Que también va a subir Contenido de Egipto Para que nos chismose ¿Qué tal te fue En Egipto Amiga A ver Desembucha Nos chisme Bueno Déjenme decirle Que ya El domingo O sea Ayer Estrené Mi primer video De mi viaje a Egipto De seis videos Estuve que Porque realmente Fui a Alejandría Pero antes de Alejandría Hice una pausa Y estuve en Alamey De verdad Un lugar Precioso El que tenga La oportunidad De ir a Egipto Tiene que conocerlo Porque de hecho Lo están preparando Es una ciudad Muy nueva Para este Turística Turística Y de verdad Les puedo decir Yo Realmente Tuve un turismo Este Bastante Si se puede Si se quiere decir Bueno ¿En qué sentido? Mi esposo Fue de trabajo Y bueno Aprovechamos eso Y el hotel Nos quedamos Pues en un buen hotel No puedo decir Que no Porque la compañía Se la pagaba Entonces eso Eso ayudó A malbaratar Los costos Pero bueno Dígame Dicen Antes de que sigas Que te quieren seguir Y que si les puedes dar Tus redes sociales Y tu página Bueno Amigos Miren aquí mismo Desde ahorita Pues en Instagram Soy una latina Viviendo en Abu Dhabi En Youtube Una latina Viviendo en Abu Dhabi En TikTok Y en Facebook Así me conoces Una latina Viviendo en Abu Dhabi Mi nombre es Jacqueline Y de qué se trata Mi canal Yo muestro Cómo es la vida De los latinos En este país musulmán Que es muy diferente Por ejemplo Fer que estaba en Pakistán Que también es un país musulmán Pero esto O sea Hay muchos mitos Con respecto A los países musulmán Catar Arabia Saudita Emiratos Árabes De todos los países Musulmanes Del Medio Oriente Es el más Si se quiere Occidental Que existe En qué sentido Por ejemplo Ellos cambiaron aquí Sus días de la semana Comienzan los demás países De domingo A jueves Y descansan Viernes y sábado Ellos aquí cambiaron Y la semana literal Comienza De lunes Y termina el domingo Como cualquier fin de semana Aquí por ejemplo Tú puedes vestir Con tu vestido Con tus shorts Tú no estás obligado A taparte la cabeza Como te pasa a ti Mi Fer Cuando estás en Pakistán Que no puedes salir Si no cargas tu Dayana ¿No? ¿Qué tal se llama? La Dayana Entonces Yo aquí no tengo Esa Yo tengo Más libertad De verdad que se siente Como vivir en mi país Lo único que Obviamente Uno tiene que respetar En ciertos lugares Que si debe esta parte Y en línea general Trato de vestirme Pues recatado Este Pero no es Que es obligatorio Entonces Oye Y otra cosa Que yo vi en un video tuyo Venden puerco Güey Que asombrazo Eso No Y licor También O sea Antes Ellos han ido Este Abriendo pues Su cultura Ellos se han dado cuenta Primero que el 90% De los que viven aquí Son extranjeros Son expatriados Entonces Y La mano Trabajadora Son extranjeras Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Ellos al principio Si tú querías comprar alcohol Tú necesitabas una tarjeta Algo Ya al día de hoy Tú puedes ir a una licorería Lo compras Eso sí Tú no puedes andar Con el licor que se vea Te lo dan en una bolsa negra Morada Que no sea traslúcida Y te la llevas Y solamente puedes tomar En tu casa No puedes Como que tú abriste tu carro Con tus amigos Y te tomaste una chela Como dicen los mexicanos No No puedes hacer eso Ajá Pero sí Se consigue el cerdo Más caro Eso sí Que la comida normal Pero tú te puedes dar Tu gustico Y hacer tus paticas De cochino Sí Yo vi este video Que hiciste En el centro comercial Y qué creen amigos O sea Dirían Literal Está tapado El área del tuerco Amigos Con unas como Cortinas Entras ¿Verdad? Yo sí Dije Me espanté Porque yo dije Amiga Hasta le escribí Porque dije Es en serio Porque obviamente Es raro Pero ya Dubai Es como muy turístico Hasta chicas en bikini Miren Yo me quedé loca La primera vez que yo llegué Yo literal era Un Indio en Nueva York La canción esa del Indio en Nueva York Igualito Yo dije Con esa boca abierta Que yo me tenía que cerrármela Claro Porque es impresionante Miren Atrás de mí Todas esas luzes Que ustedes ven Son edificios Y es en la madrugada O sea A toda hora O sea El país es muy Iluminado De hecho Tienen una contaminación Lumínica Muy fuerte Por eso Porque Este Hay Hay mucha luz Pues mucha luz Y La verdad Que la cultura Aquí Es bastante Accesible Tú puedes venir Y no necesitas hablar Perfectamente inglés Con que tú puedes Mantener una conversación Es suficiente Porque aquí Como es un país Multicultural El Indio habla El inglés Con su acento Aquí hay muchos Paquistaníes Generalmente Los paquistaníes Trabajan en el área De albañilería En taxi También Oye Dicen Dicen mis hijos Del maíz Dicen mis hijos Del maíz La Lili González Que Fer Es un placer Conocer a tu amiga Y que ya te van a seguir Ahorita Ahí va el apoyo De los hijos Del maíz No Son unos chingones No No De verdad Que la mayoría De mis seguidores Son de México Déjeme decirle Y de hecho Ahorita Me estoy apoyando Con un equipo De chicos mexicanos Que me dijeron Bueno Que me están ayudando Sabes que uno De ser mamá De ser esposa Tantas veces No le da chance De editar bien De crear contenido Y de verdad Que ahorita Estoy poniendo El 100% De mí Para darles Un contenido De calidad Como invirtiendo En mis sueños Que es pues Vivir de las redes Sociales Y de alguna manera Pues ayudar A mi esposo Y poder Llevar eso Ser mamá Y esposa Y youtuber De la mano Entonces bueno Mire Aquí son todos Bienvenidos Un abrazo Grande Grande Dice Dice Marilu Yo te sigo Desde hace tiempo Soy de Perú Ya llegó Machu Sí También tengo Mire Tengo seguidores Bueno Mucho Panamá Argentina Perú Colombia Hay de estados Muchos latinos En Estados Unidos Aparte de México Obviamente Venezuela Que me sigue Muchos latinos De verdad Que agradecida Y a pesar de que Me siguen también Un buen de caballero Muy respetuoso No puedo quejarme Mira Amiga Chulada Mire Yo tuviera ese cuerpo Yo que me sigan Los nombres Güey Mi amiga Pues Tenías que ser Venezolana Y yo Tenías que ser Venezolana Ellas y las Colombianas Ay mami Tremendo Pulazo Yo Yo también Amiga Si tuviera ese cuerpo No hombre Amiga Pero no venga No sea así Porque yo le he visto a usted Que usted ha venido Bajándose unos Cuantos kilos menos Desde el día que yo la vi En Dubái Hasta ahorita Usted También se están poniendo Mi amor Con te quiero Sí o no Mi gente Que nos está viendo Así que Sí ya No le gusta Presumir el cuerpo Pero sí De la nalga No me quejo Pero yo necesito La panzota Ahí Usted está bajando Usted puede Usted puede Bueno amiga A ver Cuéntanos Cómo te fue En Egipto La tensión Es seguro Para una mujer Viajar sola Qué te pareció La comida A ver Chismea Bueno amiga Primero Me parece que es muy económico Egipto A nivel de comida Yo me encontré Que una pizza Mediana Que es más o menos Algo así Me salía como en un dólar y medio Para mí Eso es bastante Económico Aquí una pizza O sea No No cuesta eso Jamás Igual que me tomé Una piña colada Sin alcohol No vas a encontrar Es muy Es muy raro Que puedas conseguir Bebidas con alcohol Solo ciertos lugares Muy puntuales Que restaurantes Que te lo venden Este Pero también Me pareció Como un dólar Una piña colada Un dólar Un pote así Grande Eso me pareció O sea A nivel De comida Me parece que no es caro Y comiendo en restaurante ¿No? En el restaurante De un hotel No me pareció caro Este En Cairo En Cairo Déjame O sea Yo estuve en Nuevo Cairo Hay que aclarar Egipto En la capital Se divide en el Viejo Cairo Y el Nuevo Cairo Y en el Nuevo Cairo Que donde estuve yo Si me sentí Segura Porque es una zona Bastante de clase media Clase media alta No tuve la oportunidad No tuve la oportunidad De ir al Viejo Cairo Lo vi desde lejos Y el contraste Es demasiado fuerte Fer Entre una Y toda la gente Que nos ve O sea Este pobre 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 Muy 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 Pobre Y de repente Dices bueno Gente de clase media Y alta O sea Es demasiado El contraste Eso me dejó impactada Gente durmiendo En las calles En la autopista En pleno verano Este Niños De Estaba en el mercado Popular De Cairo Y donde Ahí fue donde Me compré Este atuendo De Cleopatra Este Y También O sea Apliqué Mis dotes Árabes Barato Barato Hermano Barato No voy a pagar Esto Voy a pagar Menos Les recomiendo Que regaten Que regaten Eso sí Pero Yo Les puedo decir Que mi experiencia En Cairo Fue buena Las veces que ha salido Yo estaba con El guía turístico Me dejaron grabar Porque estaba con El guía turístico Ahí un señor Se acercó Como policía Y Quería como que Porque está grabando Que está Por no sé qué Y le pedían Esto amiga El guía turístico Toma Para que me dejen Este Me dejaran grabar Que Pues no lo veo Porque Si más bien Uno está Mostrando el país Pues Entonces Eso Lo vi Ya en Guisa Donde están Las pirámides Es una zona También bastante Humilde Es un espectáculo Ver las pirámides O sea No es una Verlas por televisión O en un video De YouTube O sea Realmente yo creo Que el gran momento Que yo dije Guau Fue cuando Les vi pasar Por un lado Que iba hacia Alejandría Y dice Entonces No, no O sea Es impresionante Porque tú dices Cómo construyeron Este Ese Como digo Es una de las siete Maravillas Antiguas Que todavía Está de pie Entonces Tú O sea Con Ni con la tecnología No tenías O sea Es asombroso Definitivamente Pero En los seis videos Que voy a montar Una de las cosas Que yo siempre repito Es que Tu experiencia En Egipto Va a ser Dependiendo del presupuesto Con que tú lleves La comida Es económica Y todo Pero sí Yo recomiendo Tratar de quedarse En Nuevo Cairo No en el Viejo Cairo Alejandría Por primera vez Me sentí insegura Salí con mi hijo A caminar Iba yo con mi cámara Buscando Donde Tomarle unas fotos A mi bebé Y había un grupo De muchachos Allí Como entre Veinte y veinticinco años Y yo los veo Con cámara Yo les paso Por un lado Y dejo Cuando Yo voy a sacar Pongo a mi hijo Así sentadito Que conseguí Un buen lugar Como un Un bulevar Que está El mar Mediterráneo Atrás Yo voy a Tomar unas fotos Bien bonitas Saco mi celular Y viene uno De los muchachos Y Y pasa uno Y me dice Que si me quiere Tomar una foto Yo le digo Que no Él sigue de largo Del mismo grupo Viene otro Y me dice O sea Y me queda mirando Ya yo Pero me quedo mirando De una forma Como que No me sentí bien Dije Agarré a mi muchacho Y me estoy regresando Y vi como una broma De la policía Entonces me voy a parar Aquí al lado Prácticamente al lado De la policía Porque digo No creo que me vayan A hacer nada Bueno Pasa uno Muchacho Otra vez Que se regresa Y uno Que ya había pasado Otra vez Viene Y yo dije No O sea Me está siguiendo Wey Entonces Aquí No vaya a ser Que me quieran arrancar O el teléfono Yo le suelto la mano A mi hijo Me arranque No, no se O sea Por primera vez Mira yo tengo Ya cinco años Que vienen a Abu Dhabi Y a mí se me había olvidado Que era sentirme insegura Porque en Venezuela También uno anda Con dos ojos adelante Y dos ojos atrás Pero aquí ya yo me había Mal acostumbrado A la seguridad Que uno está aquí Entonces Allí no Yo quería grabar Para el canal Y dije no O sea Me regresé para el hotel Llevé a mi bebé A la piscina Y ya pues En Alejandría Sí me sentí bastante Insegura Pues fíjate Yo también conocí a Alejandría Y como muchos saben Es la tierra Del Alejandro Magno Él le puso ese nombre Para tener A dónde llegar A dónde descansar Por eso le llamó Alejandría Y en Alejandría Amiga pues No hay mucho que ver La verdad Solamente está La biblioteca Que es la más antigua Del mundo Que la hizo Alejandro Magno Y trajo todo Lo de los grecoromanos Y de hecho Es famosa Alejandría Porque ahí Es la Cleopatra Y Cleopatra No es egipcia No Por si muchos No lo sabían Sí Te quedas así No Y yo quise ir a Alejandría Amiga Porque Yo pensé Que iba a encontrar La tumba de Cleopatra O sea Que algo valiera la pena Porque Sí está lejos De donde yo estaba Que era el Cairo Viejo Yo me quedé En el Viejo Alejandría Sí está lejos Sí Ahí sí Lejos Y la verdad Una cosa Que yo sí quiero Compartir Los desayunos Güey Cero Es como Pakistán Para mí Dubái a lo mejor Ya es más mamón Pero Egipto Pakistán Y Afganistán Amigas Se van a quedar Con hambre La neta O sea Son unos desayunos Súper sencillos Güey Y en Alejandría Nos quedamos en un hotel Enfrente del mar Porque Bueno Es la zona del mar Pero Muy simple Muy sencillo Son los desayunos Y otra cosa De la Cleopatra Que ni siquiera Encontré la tumba No está la tumba Fui a lo güey Solamente Pude entrar a la biblioteca Que también Esa biblioteca Amigos Fue quemada Fue quemada Se quisieron deshacer De De todo Imagínense Ahí venían Los aceites Todo lo que había hecho Cleopatra Los shampoos Los cosméticos Ella ahí Había hecho Un montón de cosas Otra cosa De Alejandría Que Ah Allá comen Un chingo De mariscos Ahí sí Comen mariscos Y ¿Qué más? Pues no sé Es que está muy simple Bueno Las ruinas Del faro de Alejandría Porque Te acuerdas Que los Los terremotos Derrumbaron Y ese era Un faro icónico Yo quería Irlo a visitar Y no lo pude Visitar Este Pero sí O sea Realmente Y yo Si te quedaste Entonces Te quedaste En la misma zona De hoteles Donde yo me quedé Que el frente Se ve El mar Mediterráneo Pero Tú Tú te quedas Asombrado Porque Yo pensé Que esa zona Iba a ser Más bonita O sea Hay edificios Cuando ustedes vean El miércoles Se estrena Mi video De Alejandría Y wow Tú te vas a dar cuenta Que O sea Son videos Bien viejos Viejos Que yo pensé Y por ahí En la misma Están Marrios Están Hoteles De renombre En esa zona Entonces tú dices Wow O sea Y ahí fue donde yo salí Que me sentí insegura Entonces Eso sí Me dejó bastante Como que impresionada Ah Otra cosa Que les Tienen que El video del miércoles Le va a gustar No sabía Güey Tú No sé Si lo sabías Tú O alguno De tus seguidores Que El jeque fundador De Emiratos Árabes Unidos Estudió en Egipto Porque en esos años Pues Egipto era como De los países Donde ellos Iban a estudiar Entonces Y el El jeque fundador El jeque Mohammed Bin Sayed Él se gradúa allá Todo Y él hace una donación De dinero A Egipto Y hay una ciudad Camino a Alejandría Que se llama Bin Sayed City Y es como ver Una pequeña Abu Dhabi Allá en Egipto O sea Las calles Las construcciones Y hay una estatua Del jeque Del jeque Fundador de los Emiratos Allá en Egipto También lo van a ver En el video Ese no Eso no lo vimos Nosotros entramos Al pinche mercado Güey Que ahí sí Llévele 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 Yo me puse a bailar Ahí con los egipcios Pero no Y también Creo que Es que Yo me impresioné ¿Sabes qué? Cómo viven en edificios Los edificios Parece que se están cayendo Y todos son edificios Ahí en esa parte De Alejandría Sí Yo creo que Lo que tú dices Súper impresionada Porque literal En el viejo Cairo Los edificios Son como que Si hubiese estado La guerra De Afganistán De Ira Que cayeron Las bombas Y destruyeron Los edificios Y la gente Se metió a vivir En esos edificios Así todos rotos Y bromas Así se ven Y o sea De verdad Literal tú piensas Que hay una guerra O algo Y entonces tú dices ¿Cómo puede Haber una zona Así Tan clase alta Tan no sé qué Y una O sea El contraste Demasiado fuerte Demasiado Sí La verdad Es que Egipto O sea Aparte que vive Del turismo Y siempre Está hasta la madre O sea El Cairo Es un desmadre Es un desmadre Aparte también En Alejandría Tú para cruzar Del hotel Al otro lado Un pedo We Aviéntate Corriendo Ah Ese es otro tema Maneja malísimo En Egipto Yo les recomiendo No Alquilen carro El taxi También me parece Que no es tan caro Es preferible Montarse en un taxi Que ahí hay Uber Y hay otra línea Para moverse Yo sé Porque O sea Vas a mentar madre A cada rato Porque se te meten No, no, no Es un desastre No, no manejan bien No Igual Como en Pakistán Ni siquiera hay semáforos Terrible Yo así como que Te avientas Y bueno Me voy a aventar A la calle Ya Trácale Y también Este Y también Que Muchos como que Se te arriman O sea Te ven sola Y se te quieren Pegostrear Ah bueno Yo si no tuve El único momento Que yo estuve sola Fue con Cuando En Alejandría Un rato Con mi hijo Y no me gustó Del resto Si estuve Con mi esposa Ah Otra cosa Saliendo de Alejandría Había un restaurante De comida Típica Muy lindo De hecho voy a montar Videos aquí en Instagram Y en mi canal De YouTube Amiga Pero el menú En árabe Y los que Trabajan en árabe O sea Tienes que ir Con alguien Que hable árabe Porque si no No puedes pedir Y era un lugar Bonito como para Sentarse a comer Pero bueno Fuimos con Con el compañero De trabajo De mi esposo Y él Literal Pues me ayudó Y oh mira Pedí una mesa Gigante De comida Largo Largo Y lo que se gastó Fueron como 50 dólares Que quedó Comida Y se la dimos Para que la llevaras A la familia De él Porque era demasiado Entonces Pero no había El menú en inglés Muy poco hablaban Inglés Entonces Casi no hablan Inglés en Egipto La verdad Hablan árabe Y luego Si necesitas Llegar con alguien Que hable árabe Yo ocupé Al Ali Porque Al Ali Al Ali Pero porque Güey Tú te sientas Y pinche menú Güey Dices Que pido Ni ponen fotos Para ver Que hay No No sabes No sabes Y aunque lleves El pinche traductor Muchos Amiga Aquí Se les hace fácil Decir Ay pues ponle Internet a tu celular Y con el traductor Y no sé qué Y güey Nada Nada Es un pedo Ellos no entienden Sí Sí No No está fácil De verdad Que nosotros Hay otra cosa En un lugar Con una parada Que les dieron ganas De hacer chichi Como dices tú De hacer pipí Nos paramos Güey Había un señor Que estaba ofreciendo Tomar fotos Y tenía un leoncito Chiquitico Entonces yo Ay qué lindo Pero O sea Al momento dije Ay me quiero tomar una foto Pero después Mi esposo también Me dijo Ya qué lindo Es que es como apoyar Que saquen Esos leones O sea Fuera de su De su lugar Los cazan Para que sean pues Atracciones turísticas Entonces no me tomé Este Pero Sí vi un leoncito Allí Y Y de Línea general Les digo que Regaté Regaté Para poder comprar Que de verdad Que pueden conseguir Buenos precios ¿Cuántas ciudades Conociste en Egipto Amiga? Cairo Giza Al Alameda Alejandra Andría No yo creo que Nada más Esas cuatro Para ver Sí porque Después en Cairo Regresé Que fui Conocí el Gran Museo De Egipto El Museo De las Civilizaciones Donde estaban 22 momias Faraónicas Y Y ¿Qué más? Y el mercado Al Fui para La iglesia Colgante No sabía Tú Que eso fue Chévere Con el guía turístico Que Jesucristo Vivió Hasta los seis Años En Egipto Amiga Yo que Y allá Hay cristianos Pero cristianos Ortodoxos Es uno que se visten Todos de negro Y bueno Aprendí también Acerca de eso Me gustó mucho Saber Yo nunca Lo hubiese imaginado Que Jesucristo Estuvo hasta los seis Años En Egipto Mira yo te voy a contar La historia Amiga Ahí te va Ajá A acomodar bien Malga Chismeo El Ali Bueno fíjate que eso me gustó De él Porque No solo compartió Su religión O su cultura De su país Sino que me dijo Herbana Te voy a llevar A una parte Para De tu religión Y dije Va Es una iglesia Que se llama María Y bueno Ahí te va Pues José Estaba jetón Estaba durmiendo A dos nalgas José Y entonces Llega un ángel Y le empieza A chismosear José Necesitas Largarte A Egipto Agárrate a María A Jesús Y te me pelas En el camello Porque En ese tiempo Amiga Herodes Andaba Cortando cabezas A los bebés Sí Porque quería encontrar A Chuchín Entonces Pues que agarra Vámonos María Agarra tu Tu bolsa Y vámonos Y ahí se fueron Y de hecho En esa iglesia Está el caminito Pero yo dije A la madre Güey Dieron un chingo De vueltas O sea Iban y venían Regresaban Yo creo que Para que Distraerlos ¿No? De A dónde se iban a ir María conocía Excelentemente Egipto No sé Si Qué pasó ahí Y este Fíjense Y ya Llegan A esta iglesia Y piden Ayuda Piden Cobijo Entonces Había Como Una cueva En la parte De abajo Y les dicen Pues acá Acá se van A quedar Y les dieron Un pedazo Hasta Está el lugar Donde acomodaron Al burro Y ahí te va Otra cosa Súper interesante Que se me hizo De ahí vienen Las cunas De los bebés Amiga Ahí está Una Una piedra Una pie Un pedazo De piedra Como en forma De cuna Donde acomodaron A Jesús Para dormir Y dicen Bueno ahí Estaba diciendo Estaba diciendo El guía Que de ahí Salieron las cunas Lo que ahora Nosotros Ya son diferentes Pero de ahí Viene Entonces Pues se siente Una cosa Impresionante Cuando bajas Ahí que dices Güey Aquí estuvo Jesús María O sea Escondidos Y estuvieron Escondidos Ahí Y luego Que creen Que llegan Los famosos Reyes magos Merchor Gaspar Y Baltasar Los compadres No hombre Que pedo Compadre Pues ya te vine A ver Pues te traigo Chisme Del Herodes Güey Que pasó Echa el chisme Pues que te anda Buscando Pero sabes Que Los vamos A desviar Nos vamos A ir por otro Pinche camino Para que No sepa Nada de ustedes Porque A los reyes magos Los llevó La estrella De Belén Y llegaron Ahí a chismosear Ay que peces Con tu departamento Pero Nos vamos A ir por otro Lado Y no vamos A contar Nada No vamos A chismosearle A Herodes Porque nos va A preguntar Y no somos Chismosos Y ellos Los distrajeron O sea Que ellos Estuvieran En Egipto Y ahí Estuvieron Hasta que Le dieron Hasta que Le dieron Traca Al Herodes Ya hasta que Se murió Les fueron a Visa Y ya De ahí salieron Pero estuvieron En un buen Rato El chisme De ese lugar Que ahí Se escondió La sagrada Familia Y todavía Amiga Conservan El pozo Donde sacaban El agua Ellos O sea Impresionante O sea Que estuvimos Tú y yo En la misma Iglesia En tiempos Distintos Sí De hecho Ahí le compré Un rosario A mi suegra Que mi suegra Es súper Devota Súper devota Entonces Y sí vi Pues lo que No sé si viste Es que en esa Iglesia Hay un pilar Que Botó sangre Que fue como Un milagro Y estuvo Botando sangre Y de hecho El pilar Está rodeado De De vidrio Para que la gente No estén Y se ven Las manchas De sangre Allí Y también Vi La mona Lisa En esa Iglesia Amiga De hecho Cuando grabo En el video Este La gente Se va a dar cuenta Si yo me paraba De este lado Pareciera que La virgen Porque Es el retrato De una virgen Pero bueno Le llaman a Mona Lisa Sí mi amor Y ¿Sabes qué? A mí me dio Como ese Que dices Que la iglesia Así Me dolió Hasta la cabeza No Intensos Sí Bien Fuertes ¿Cómo estás? Ya llegó La bendición Ya llegó La bendición Quiere llamar La atención Dime Toma pues Ya me quiere quitar La corona Concha Dale Ya no puedo Ya Ya dejé Soy la La reina Cleopatra Destronada 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 Ya Dice Ya dejó Ah Oye ¿Sabías que Cleopatra Se suicidó? No No sabía Bien joven Se murió No Es una historia Qué bárbaro La Cleopatra La Cleopatra A los 18 años Subió al trono De Egipto Ella Su papá También debía Mucho Le debía Mucho Dinero A Egipto Un pinche Deudor Ahí No de alimentos Pero un pinche Deudor Con Egipto Y de hecho Lo sacaron Al papá De Cleopatra Lo Lo funaron Lo funaron Y lo mandaron A chingar a su madre Alejandría Ahí se escondió Por eso es que De ahí Ahí Y no No es que nació La Cleopatra Ni todas las historias Que nos dicen Pero Ahí estuvo el papá Y educó A Cleopatra Cleopatra hablaba Nueve idiomas Y fue la única De la familia No me acuerdo Cómo le dicen Greco Romana Que Aprendió El idioma De los egipcios Y la escritura Era una chingona Hizo los shampoos Ella inventó El delineador negro Que actualmente usamos Hizo medicina Los cosméticos Pero ella O sea Tenía tremendo culazo Amiga Tenía tremendo culazo Y Ah Y para esto Tenía una hermana Y un hermano Y fíjense que Desde ahí Los casaban Entre hermanos La hermana Celosa Echando mierda Como siempre Ahí entre mujeres Y era su hermana Que cómo ella Iba a subir Al trono Pero En esos tiempos Amiga La mujer Subía Nada más Como de Hacerle sombra Al hombre La casan Con el hermano Más chico El hermano Creo que tenía Diez años Ella dieciocho Y la casan Con su hermano El más chico Pero Ahí le empiezan Al hermano chico Porque tenían Consejeros Y le empiezan A decir Mierda De Cleopatra Y qué es Y la intentaron Matar Pero ella se adelanta No una historia Y luego esta Pues tremendo culazo Ella se Se mete A una alfombra Para llegar Con el Con el mero Mero de Roma Deslapan La alfombra Y ella sale Rodando Y lo enamora Y trácale Que le da Las nalgas Y ya O sea Le dio Las nalgas Y Y Él Sube Al trono De Egipto Y se deshacen Del hermano Trácale Y luego Tienen un hijo Que Tienen un hijo Que él nunca Reconoció Culero Méndigo De ahí viene Todo también También No lo reconoció Todo eso Todo eso Mira el problema También de la Biblia También con Este Abraham Fue igual Que si tiene El hijo Que no es de Sara Que no sé qué Y por eso Salen las doce Tribos de Israel Igualito Igualito Porque Sara Estaba muy Grande Otro Chisme Que te Tengo No sé Si te Lo supiste Tú sabes Que en Egipto Los Hombres Todos Están Obligados A Este Prestar Servicio Militar Menos Los que son Hijos Únicos ¿Verdad? Si tú eres Hijo único No necesitas Prestar Servicio Militar Pero si no Eres hijo O sea El hijo mayor No Pero del segundo Para abajo Todos Tienen que Prestar Servicio Militar Por lo menos Un año Pero tienen que Estar Atentos Al llamado Del gobierno Por los nueve Años restantes Para que sean Diez en total O sea Tú Durante Diez Después que tú Estás en edad De ir a Prestar Servicio Militar Diez años Tienes que Estar Al pie Del cañón Por si tu País Te necesita Entonces Presta Servicio Un año Y los otros Nueve Tú sabes Atentos Sí Eso me contó Eso es actual No es que En hace tiempo No eso Hasta el día de hoy Existe esta ley Allá en Egipto Es que Egipto Tiene A mí me gustó De hecho han sido De mis mejores viajes Que he hecho también Porque tiene Demasiada historia Güey Yo en serio Me quedé enamorada De Nefertiti Y de la pinche Cleopatra Güey O sea Se me hicieron Muy chingonas La Cleopatra Bueno La Cleopatra Yo siento Que falló Ahí Güey O sea Se le hizo Chiquito ¿Por qué? Porque ves Que se suicidó El caso Es Que te digo Que tuvo Hijo Con este Con el romano El romano Ya estaba Casado Pero había Pero había un pinche Sobrino envidioso Que como Él no tenía Hijos Creo Que se llamaba Este güey Juan Carlos O no Así Creo que sí De 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 Roma Y entonces Él reconozca Al bebé Y lo pone En el suelo Y le dice Llega Y dice Bienvenida La reina Cleopatra De Egipto Y llega Por tremenda Cachonda Estaba toda la gente Ahí de Roma Y ella le dice Vengo A darte A tu Chamaco Y lo ponen En el piso Y si él lo recoge Es que Él aceptaba Que era su hijo Y no Güey Nunca O sea Era un bastardillo Ella era siempre La segunda esposa Eso fue cruel Y luego Este El sobrino Mata Este A este De Roma Y ella Se regresa Porque corría Peligro Lo único Que quedaba Era el niño Y se regresa A Egipto Y ahí Se hace Otra vez Novia De la mano Derecha De este Güey De Roma Pero ella Si se enamoró Ahí Y que Crees Que pasó Pues lo matan Al güey También tuvo hijos Con él Tuvo gemelas O sea Gemelos Hombre Mujer Tuvo gemelos Sí Pero oye Amiga Siempre siendo La segunda Porque ese Güey También Estuvo Estaba Casado Con la Hermana De este Del sobrino Culero Entonces Ella Dice Este Se enamora Ella se enamora Le Le regala Un pedazo De Alejandría A Roma Por él No, no, no Ella se desvivió Por este Güey Y luego Pues empieza A perder Empieza Empieza A perder Egipto Con Roma Y el Pinche Sobrino Se le metió A Egipto O sea Se metió Se metió Por sus huevos Y yo vengo Por Egipto A tomar el control El pinche Sobrino Y que le dicen ¿Sabes qué? Se acaba de morir El amor De tu vida Ella lloró Y le dijo Déjenme hacerle Los honores El ritual Y ella ahí Con sus doncellas Preparan Y le regalaron Una serpiente No sé qué era Qué serpiente Pero dice Que digan Que la reina Cleopatra Murió como una reina Y tenía Treinta y tres años Güey Y se metió La Le valió Y yo dije Y los hijos Güey ¿Qué pedo? Se puso La serpiente En el corazón Y murió Pero súper arreglada Y con Y la cruzan Así ¿Viste? La famosa llave De la vida Es un infinito Porque para los Los faraones Había una vida Después de la muerte Y por eso Los enterraban Con sus joyas Con oro Con comida Con muebles Por eso son las pirámides Porque no entraban Todas las cosas Que ellos querían meter Sí Eso está Súper interesante Otra cosa Interesante De entrar De entrar A las pirámides Tú no sé Si lograste Entrar Si pagaste Para entrar Adentro Adentro Amiga O sea No acto Para cardíaco Entrar Una cosa Una cosa Angostita Angostita Y no acto Para gorditos No tengo nada Contra los gorditos Pero de verdad A un señor Se desmayó Porque sobre todo Que uno va En época de verano Entonces Y el espacio Angostito Bueno También grabé Ahí adentro Es impresionante Pues el área O sea Lo de las pirámides Es una cosa De otro mundo Amiga Si no te agarras bien Te vas Te resbalas Si no pisas bien Te fuiste Agárrame A mí me temblaba Hasta el fundillo Y la pierna No Yo me fui Yo me fui Mira Ese día O sea Yo pasé mi viajito Bien Hasta que O sea Como que Comienzan los tours Enfermate del estómago Yo andaba Toda Discúlpenme la expresión Mi gente Cagona Me dolía La barriga Me sentía mal Yo a punta de pastillas Porque bueno Nada No iba O sea Ya estaba En Egipto Yo hice los tours Los últimos días De mi viaje Y dije yo Enferma y todo Pero Nos vamos a conocer Y entonces No Me iba desmayando Después que salí De las pirámides Estaba así Ese calor Y con ese dolor No Pero lo logré Lo logré Oye Y tú bajando Y un pedo Bajando Y el señor aquí El otro que venía bajando Ay señora Mira No Mira Yo no podía Ni siquiera lanzarme Un pedo Porque eso podía venir Con caldo No, 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 no Porque te hizo daño El cambio de la comida Sí Yo cambié mucho Mi manera de comer No estaba comiendo pan Ni nada Y no sé No sé Realmente También porque Este Tú vas a un país Y hay tanta comida Y eso que traté De comer lo más sano posible Pero por más que sea Siempre me ha Perfecto Porque son los cambios Y hasta yo en Europa Me enfermé En Egipto también Tuve diarrea Güey Pues es que es un cambio Muy cabrón En Afganistán también O sea No Te friquea un montón Y mi estómago Como que ya está resentido Usted está Hablando Quinta que me estoy acordando De Alejandro Alejandro Magno Tú sabes que en Alejandría Todavía están en la búsqueda De hecho Esa es un Este Búsqueda arqueológica Que está vigente De que están buscando La tumba de Alejandro Magno Allá Porque Ahí Este ¿Cómo se dice? Teorías Conspirativas Y todo dice Que pues Toma esto No me No me cae Se me cae Este Todo dice Que pues Está enterrado allá Y yo vi No sé Me acuerdo Si fue por Netflix O no sé La historia De Alejandro Magno Alejandro Magno Y es impresionante De verdad Que sí Este Se fue y anduvo Por todos lados Pinche vicioso No ¿Cómo lo hicieron? Lo convirtieron En un En un faraón O sea Puede Y se hizo un egipcio Más Y el pueblo Lo aceptó La verdad No era cualquier persona También dicen Que era pariente De Cleopatra Poniendo bien Y también La tumba de Cleopatra Dicen que está En el mar Mediterráneo Porque ella Lo pidió Junto con El que se Con este Güey Con el último Que fue su esposo Los enterraran Juntos Y en el mar Está ella Enterrada Ay Dios Pero sí Ahí se me hizo Un poco cobarde Porque ella dijo Que prefería morir Antes de que La iban a llevar En un carro Como símbolo De que habían ganado Egipto Los romanos Y ella dijo Ni madres Pásenme la pinche serpiente Y madres Con eso murió Y murieron Hasta sus doncellas Y le dijeron Yo soy hija De De Asís Y me voy a ir Con ella Y las doncellas No pues nosotras También nos vamos Te acompañamos En el viaje O sea Fíjate eso Cosas bien Extrañas De ellos Y luego también Que tenían Los Viste El museo ese ¿No? Mujeres Wey ¿Cuáles? Dieciséis Cien Este Sesenta Viejas Ahí metidas Imagínate Los faraones Un día con esta Esta o esta 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 o esta Esta Tenían a las mujeres Ahí El Ramsés También me impresiona Qué bárbaro Y se fue Y se fue La Nefertari La Nefertiti Muy interesante Sante Egipto La verdad Pero también Tienen sus Cosas Que No es de que Te quieran Estafar Amigos Pero si tienen Que tener Mucho cuidado Porque ellos Buscan sacar Plata Pero Tremendo Te quieren Te ven la cara De gringa Y quieren Y quieren cobrarte Hasta lo que No Y otra Otra cosa Amiga La ropa La ropa La verdad Es que es Muy Muy sencilla La verdad Bueno Yo Yo la comparé De De donde vengo De Pakistán Y nada Que ver Amiga Nada Que ver Es más sencilla Se ve que La hacen Con máquina No hacen Como los telares Como en Pakistán Que a mano Y que van pegando Hasta las piedras A mano Ni Ni que La hacen Todo Con las máquinas Esas tan Antiguas Como en Pakistán Y son más sencillos Sus vestidos Yo si no Vi vestidos Típicos O sea Como yo estaba En el nuevo Cairo La gente se vestía Como nos podemos vestir Tú y yo En Tú en México Yo aquí En Naudado En Venezuela Normal No viajes O sea No te puedo decir Que pude ver Algún vestido típico No sé si en el viejo Cairo Se viera eso Pero de verdad Que yo la gente La vi Muy normal Oye Y hasta las mujeres ¿Qué nos puedes decir? O sea ¿Se visten igual Como nosotras? Ahí en el nuevo Cairo Ayer me acuerdo Recibía en el nuevo Cairo Y lo que sí No sé si Viste con el restaurante Que te recomendé Que estaba en una balsa Y creo que No, no No, no Porque no No nos dio tiempo Mi esposo salió tarde De trabajar Y había que regresarnos A A Cairo Pero Este La verdad que no Yo también quedé sorprendida Con las mujeres Allí Porque Yo pensé Que iba a encontrar Más Más Recatadas Aquí por ejemplo Las mujeres Que son De miratías Tú las ves Todas vestidas de negro Tapadas Y lo máximo Fueron que se les vea El rostro Pero hasta allí Allá no Allá me encontré Que la juventud Todas Estudian Las dejan estudiar No sean como eso Que De acuerdo Se casan Con Con tu primo Con tu hermano No Vi Una cultura Un poco más abierta En Nuevo Cairo Ojo No sé No Y las personas Que El compañero de mi esposo Me comentaba eso También O sea No está casado Ni con ninguna prima Ni nada de eso Y No Si Es un poco más abierto Y las mujeres Trabajan También Si De hecho Y no Solas Usan el Hiyab Aquí Aquí en Dubái Hay varias compañeras De trabajo De mi esposo De la compañía Que son de Egipto Y se visten Como tú y yo Normalito Ni siquiera Se ponen Este Dayana Ni nada Están con su cabello Descubierto Todo Van a discoteca No Ay Si La verdad A mi A mi Sabes que me faltó Conocer Abusabel Abusabel Algo así se pronuncia Está hasta La Juan de la chingada De lejos We Paz Casi Casi Nosotros estuvimos Cerca de De África Y Es un poquito Más para allá Abusabel Se llama Son unas Pirámides Tremendas Pero tienes Tienes que llegar En lancha No 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 O sea No Pero No La verdad Que A Egipto Es como Para Echarse un Segundo Viaje Pero Como les Digo Hice Preparado Con Tus Tours Ya Elegido Con Una Buena Empresa Que Porque Tú me Habías Comentado Que Había Gente Que Dice No Que Compró Sus Tours Decían En Español Y No Se Los Daban Ningún Español De Verdad Que La Empresa Con Que Yo Contrate Una Empresa Muy Seria Y El Chico De 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 hecho Yo Lo Sigo O O sea Intercambiamos Nuestros Instagram Y Yo Los Pongo A La Orden A Él Para Los Que Quieren Hacer Tour En Español Él Es Egipcio Pero Te Habla Sobre El Cristianismo Todo Eso La Cultura Pasión Para Hablar Sobre La Cultura Egipcia Muy Buena Y Te Habla El Lo Van A ver De De En Mis Videos En Estos Próximos Días Nomás Se Llama El Chico Ah Ok Lo Vas A Dejar Ahí Para Si Alguien Quiere Mira Si Si Yo Te Paso La Etiqueta Por Si Dejas El En Vivo En El Instagram Fijo Entonces Yo Te doy Para Que Le Coloques La Porque De verdad Que Tú Vas A Pagar Y Te Van A Salir Con Otras Mamadas Raras De verdad Tú Lo Penses En Español Y En Español Te Lo Y Realmente Va En Un Carro Y Te Busca A Mi Esposo A Mi Hijo A Mía Al Hotel Y Nos Llego No Comas Nadie Osea El Tour Exclusivo A Nosotros Tres Escucha Esa Esa Como La Escuche Uno No Entiende Ni Madres Pero Dije De Acá Soy Si O No Oh Tatalana Tatalana Ah Oye Y Como Son De Chinos Como Así Ah Si Como Yo Ahorita Si Como El También Mi amigo Ali Da Tours Si Yo También También Me La Hace Tours Pero Bueno Bueno A ti Te Tocó Que Él Está Acá Ah Yo Sabía Que El Y Hace Tours En Egipto Ah Ya No Sabía Sí Él Estaba En México Cuando Yo Fui Para Egipto Si Así Es Amiga ¿Qué Dice Aurora Pero Te Gusto Te Gusto Egipto Pues Ah Aunque Sí Este Sí Sí De verdad A mí me gustó Egipto De verdad Que sí Yo no puedo O sea Hablar Como todo Una cosa es vivir Y otras cosas Ir de vacaciones Y realmente Pues Si uno va de Educaciones La verdad Uno va a Deja disfrutar Y Si no es por lo que Me pasó en Alejandría De verdad Que Todo para mí Hubiese sido 10 puntos 10 de 10 Sí Sí No No puedo Decir que No Me trataron Muy bien Y tú sabes Como yo siempre En el hotel Yo salía Con mi traje De baño De dos piezas Mi cuestión Porque hay Mucho Mucho Los egipcios Van y hacen Mucho Turismo interno Y de hecho En los hoteles Hay precios Más económicos De habitación Para los egipcios Y para los extranjeros Es otro precio Entonces Este Y eso sí Que en los bufés Las comidas Muy típicas De ellos Que si el pan La chaguarma La Las cremas Que ellos comen Pero El hummus El hummus Ajá Eso también Termina de haber En Dubái Seguro Sí Porque son Árabes Comen mucho El hummus Y todo El mix grill Que son cosas A la parrilla De pollo Tengo Que voy A ver Si voy Y tengo que Hacer eso Y grabar Para mi canal Aquí sabes Que comen Hamburguesa De carne De camello No he comido En estos cinco años Mi primera hamburguesa Yo no he comido Carne de camello Y no me da O sea Dice Ali Que sí probé carne Y que ni me di cuenta Porque su mamá Me hizo unas bolitas De no sé qué Y yo pensé Que era carne de res Y dice Ali Te engañó mi mamá Es camello Y yo Ya Déjame moverme Y yo aquí Yo aquí Con toda la actitud Mira amiga Todo es tu cabello Pero oye Si no es una forma De cambiar de look Sin que me maltrate Mi pelo Claro que sí Amiga Amiga Orale cabrón Oye chica Si te mete conmigo Venezuela Va a quedar seca Ay no Y sigue de necio El güey Ay amiga Ojalá Ya no Twitter Por unos días No pueden Usar Twitter Sí No se puede utilizar En venta Que Van a quitar Hasta el internet Que me vine al cuarto De mi hijo Que estaba en la sala Quieren ver televisión Dicen Sáquense a la fregada Señora Váyase a otro lado Que vamos a ver la tele Muevas Nalga Oye Oye ya ¿Cuántos años Tienes en Abu Dhabi? Amiga Cinco años Tengo cinco Cinco años Aquí ya ¿Y sigues trabajando Con lo de Las casas? En el retenso Sí Me encuentro trabajando En el área Si alguno de ustedes Tiene un dinerillo Ahí Que quiere invertir Escríbame Si quiere comprar Una propiedad Trabajo En ventas De propiedades En Dubai O Abu Dhabi Si usted se quiere comprar Una casa En el Burkhalifa Llámeme Gracias Mira Uno apenas puede comprar Su casita En el Infonavit Ay Amiga Todos los hijos Del May Hay de todo En la viña del señor Hay de todo Usted Que tiene para comprar Tiene sus Quinientos mil dólares Que le estorba En su bolsillo Llámeme Oye ¿Qué tan caro es? A ver Cuéntame ese chisme Es muy caro comprarte Aunque sea un pinche cuarto Ahí No mira Tú en Dubai Cerca del Burkhalifa Que lo tienes En el downtown Un apartamento Tipo estudio Te cuesta Como Doscientos cincuenta mil dólares Casi trescientos mil dólares Un apartamento Tipo Pero en el downtown En Dubai Son como Tres Tú con este mínimo de enero Puedes comprarte Un apartamento De dos habitaciones En Abu Dhabi Pero bueno Ese es downtown Y así En la pinche zona Del barrio más pobre Amiga No, no Ahí Tú puedes Con cien mil dólares Ciento cincuenta mil dólares Puedes comprar Este Alguna propiedad Aquí ahorita Ahorita Salió No te lo estoy diciendo Yo Un estudio Que se hizo Y salió hoy La noticia Los alquiler Hay más demanda De alquileres Que oferta De propiedades Hay una demanda Grande De gente alquilando Hay gente Que se está viniendo A trabajar Para acá En mi canal De YouTube Yo tengo El video Si usted está buscando Migrar para Dubái Abu Dhabi Busque mi video Cómo vivir Y trabajar En la lista De la playlist En la lista De reproducción Hay una Ahí te digo En qué página Puedes meter Tu currículum Cómo hacer Si tú quieres Chef Ahí te echo Todo el chisme Para que usted Venga y triunfe No mames Mira ya llegó El árabe Un árabe En México Ya llegó Un chisme Mi amigo Ali Sí Fer me mata Tu peluca Oye Oye chico Yo compro Un video De la vivienda Dice aquí Bueno pues es que Imagínate Señora Pues yo Ya me endeudé Ya con el Enfonavet Me enfonavé De ahí De 60 años Aguánteme Tantito Lo acabo de pagar Y luego voy allá A comprarme Un departamento Bueno pero Mire Dice Ali Que anda naciendo Que no llora No mama Hay que soñar Usted diga Yo si puedo Declaro Yo soy una mujer Un hombre próspero Lleno Bendecida Por Dios Hola Fer Saludos Desde Estado de México Dice Total Total amiga México Cagamos varos Conocí Una mexicana Trabajando Que vino Vino trabajando En la parte de un hotel El día sábado Fui a comer En un restaurante Español Donde venden tapas Y paella La valenciana Allá en Dubái Y la Subjefe Del restaurante Era una chica mexicana Vámonos Dice Y la gente Se ha avanzado Bastante Y comenzó Desde abajito Ya gana Mucho mejor Ay no mames Pero imagínate Llegarle a una Un departamento Allá se me hace Tremendo Igual Ali Me dijo Que en Egipto Están caros Está bien Les puedo vender Apartamentos En Egipto Ali 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 Si tú quieres Que te ven Quieres comprar Un apartamento En Egipto Avísame Avísame Chica Avísame Bueno pues Amigos Eso fue todo Por el día de hoy Gracias Gracias a todos Los hijos Del maíz Gracias Mi Fer Por abrirme El espacio Aquí En tu cuenta De Instagram En tus redes Que Dios Me los bendiga Me los guarde Siempre Les mando Un abrazo Grande De esta latina Viviendo En Abu Dhabi Te quiero mucho Mi Fer Yo también Yo también Amiga Y gracias Estuvo chido Hay que hacer Más en vivo Mi mamá dice Ay que bonita Oh Satalana Oigan Muchas gracias Diles tus redes sociales Amiga Para que te sigan Estuvo bueno El chisme Dicen Gracias Dicen No se vayan Trabajen Miren Aquí ya son Las ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las ocho y media De la noche Allá Acá Ay no sé A ver Que no sé Ni qué Ah Las diez y media De la mañana Ya Amiga Podemos Hacer algo Podemos Pegarnos En un chisme De vez en cuando Pero con un motivo Así como que Hoy Un día de Dice Usted con Sus chinos Otro día Con otra cosa Para que la gente No se nos aburra En el siguiente capítulo Amigos Hablaremos de los orgasmos Y las posiciones sexuales No se lo pierdan Los estilos de las venezolanas Y las mexicanas ¿Qué posición les gusta más? Ay no ¿Cómo atraer extranjeros A tu vida? ¿Cómo atraer extranjeros a tu vida? Más Ve ¿Perdón me dice Sí Que enseñes el terreno De los ¿Está? Sí Dice Pero con pelucas Ok Ok Dice Sí Ok Amiga Pues así le hacemos No se pierdan el próximo capítulo Amigos Ok Dale saludos a tu mamá Que yo la bendigo Mi mamá dice Es que Mi mamá dice No se vaya a fe Es que mi mamá me dice Vete a grabar El terreno del vecino Y yo voy Y al rato me agarra la policía Amiga Esta vieja Porque llenó Su terreno de girasoles Es lo que me vino a chismear mi mamá Ay que lindo Los girasoles Dice Gracias por la chisma Gracias a ti Brendus Ella es Brendus 68 Fabi Entonces pues bueno Ya les vamos a estar dando contenido Como dicen De alerta roja Bueno Gracias En el mismo canal Y a la misma hora Nos vemos Saludos Hasta Abu Dhabi Saludos Puebla México Los quiero Que Dios nos bendiga Bye Gracias 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 Gracias